El ministro de Economía anunció un proyecto con nuevos sistemas para el desarrollo de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción. La presidenta Cristina Fernández inauguró en Córdoba una nueva planta industrial de Fiat para la fabricación de cosechadoras y tractores agrícolas. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, fue interrogado en la legislatura porteña por la represión en el Borda. Trabajadores del hospital repudiaron al ministro por eleccionar de la Metropolitana y reclamaron su renuncia. La empresa YPF postergó hasta mañana el cierre de la tercera emisión de bonos para pequeños inversores por la demanda del público. La Municipalidad de La Plata se declaró en emergencia económica como consecuencia del temporal del 2 de abril último. El presidente de Venezuela se reúne con su par de Uruguay, José Mujica, en el inicio de su viaje por el Cono Sur. El Vaticano anunció que el primer viaje del Papa Francisco será a Brasil entre el 22 y el 29 de julio próximos. El director técnico de River, Ramón Díaz, le respondió a quienes lo criticaron y puso a disposición la renuncia si alguien duda que es hincha de River.